Bienvenidos al canal del conspiraloco. El 14 de septiembre de 2019 la mayor refinería de petróleo del mundo perteneciente a la empresa estatal saudita Aramco fue atacada por decenas de aviones no tripulados causando incontables destrozos y provocando la reducción de su producción lo que a su vez impactó en los mercados internacionales inmediatamente las milicias yemeníes se atribuyeron la responsabilidad mientras que Israel y Estados Unidos culparon a Irán sin embargo en varios medios de comunicación internacionales como el New York Times ABC o Reuters publicaron declaraciones anónimas de oficiales yanquis manifestando que los ataques fueron del oeste y el noroeste siendo que Yemen está al sur e Irán al este de Arabia Saudita el New York Times por su parte comentó el domingo 15 de septiembre de 2019 que las fotografías satelitales publicadas parecen mostrar daños en el lado occidental de la refinería y no desde el lado de Irán o Irak. Decime conspiraloco ¿no te parece una casualidad que este ataque ocurriera justo después de que Trompita lo fletara a Bolton que es un acérrimo pro israelí? ¿quién crees entonces que realizó el ataque? Gracias por ver este vídeo y por compartirlo